Hola, estamos con una nueva canción del nuevo archivo que tiene más canciones y la que nos toca cantar hoy se llama Ama si quieres ser feliz que ama a su hermano un abrazo le dará Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás Alegría a la mar Muy bien, una canción muy sencilla, muy linda y el ritmo como vieron La voy a tocar una vez sin cantarla tan fuerte para que puedan escuchar mejor la guitarra y la voy a hacer un poquito más lenta Laizi weak Alegría a la mar trabajar con una canción Alegría a la mar Sí, laelería a la. Bueno, creo que leeré ahí en algún acorde, pero la idea está, y si quieren el archivo con los acordes y la letra, lo pueden descargar, el link está en la descripción del video. Cualquier comentario y sugerencia, me escriben, y si no, nos vemos en el próximo video. Chau.